¡Esa! Ahí estamos, ahí estamos Feliz Navidad para todos Y vamos a pasarla bien, mami Yo soy tan solo arena Que hay en el camino por el que pasa Eres la tormenta que nubla mis ojos ¡Ay, no veo nada! Yo soy tan solo arena Que entre tus manos se va cayendo Tú eres la tormenta que nubla mis ojos ¡Ay, dónde me llevas! ¡Llevamos, hombros! ¡Sí! Bien, estás bien, estás bien Pasamos bien, Feliz Navidad para todos ¡Arriba! Si ya nada quieres conmigo Hay tormenta, suéltame ya Me tiene los ojos nublados El camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Hay tormenta, suéltame ya La tormenta arrasa con todo Pero pronto se acabará ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Cómo lo baila la gente de La Plata! La gente de Mar del Plata, Margarita ¡Todo, vamos! ¡Ay, ay, ay! Fiesta en la Argentina ¡Arriba! ¿Y cómo dice Roberto? Si ya nada quieres conmigo Hay tormenta, suéltame ya Me tiene los ojos nublados El camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Hay tormenta, suéltame ya La tormenta arrasa con todo Pero pronto se acabará ¡Limbreza! No hay más engañadoras Para las mujeres más lindas de mi país ¡Arriba y se mueven! ¡Sakuda! ¡Sakuda! Que venga a bailar ¡Vamos, vamos, vamos! Me estás pidiendo, me estás pidiendo Que me quieres, que me amas Vamos a Paraguay Todo es mentira Todo es engaño, nada más ¡Ay, la Paraguay! Juan Carlos Amoroso Si tú no estás pidiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira Todo es engaño, nada más ¡Alma! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora ¡Alma! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora ¡Alma! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora ¡Vamos, Roberto! ¡Alma! 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 Para todas las nenas Pelvic, 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 pelvic Pelvic, pelvic ¡Alma! ¡A ver usted! Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora Y sí, sí Ay, mala puerta te doy mi vida Como baila Carlitos Mandia Uno de los pocos gauchos Está con todo, está con todo, bien Bien está, bien está, bien está Los cinco sentidos Ritmo, ritmo, ritmo en Argentina Vamos la playa, arriba Y mala parte te doy mi vida Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala parte te doy mi vida Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Reza Y cuando llegue la noche Ahora tú estarás Y cuando llegue la noche Ahora tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Ay, mala parte te doy mi vida Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Ay, mala parte te doy mi vida Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Sigue, sigue Mala, mala, mala Fuiste mala Mala, mala Pongue mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Pongue mi amor Y se viene el Superman Y viene la cubanita con su dientecito Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Y Quique Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Para Quique Si tú me despreciaste ¿Por qué te tienes que burlar? Felices fiestas Si tú me despreciaste ¿Por qué te tienes que burlar? De la que jamás yo ocupo de ti Hoy me están queriendo a mí Ay, ay, ay De la que jamás yo ocupo de ti Hoy me están queriendo a mí Y mira tú con quién estás aliento Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un Superman Ay, Superman Aplaudan a las bailarinas del programa Las más bonitas ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sí! Muchas felicidades, buenas vacaciones ¡Vamos todavía, Argentina! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Upa! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Rico, Quique! ¡Agua! ¡Asá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, nada más! ¡Extraordinario! ¡Impresionante!